Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo para la sección del blog de Chucky Un vídeo que no estaba previsto hacer, pero ayer nos saltó una noticia que a muchos fans de Chucky nos ha dejado un poquito en shock Y es que, bueno, parece ser que Metro Golden Major se las ha ingeniado para hacer su propia versión de Chucky, su propio reinicio Pero yo lo veo complicado que esto pueda ser así, voy a explicar un poquito por qué, además de explicar qué es lo que se sabe Y bueno, nada más, comenzamos Bien, la noticia es bastante extraña y saltó ayer como de la nada De repente Collider confirma que Metro Golden Major estaba preparando en secreto una nueva película sobre muñeco diabólico Lo que sería una especie de remake o reinicio de muñeco diabólico Hasta ahí, bueno, dices, es imposible y ahora os explicaré por qué pienso yo que esto no puede ser Y es que, tanto Metro Golden Major como Universal, aunque esto lo quería explicar en un especial de Chucky, pero bueno Estuvieron en juicio por los derechos del muñeco, ya que cuando Metro anunció en el año 2010 un remake Universal de repente quería continuar con la saga al ver que la gente se había interesado bastante Así que llegaron a un juicio y en ese juicio llegaron al acuerdo de que Don Mancini y Universal terminarían la saga Y que mientras esa saga sigue, Metro Golden Major no podría hacer nada Pero que una vez la saga de Universal estuviese terminada, la Metro ya podría ponerse con un remake Pues bien, parece que la Metro se la ha sudado un poquito, está viendo el éxito de Chucky y quiere tener su propio muñeco otra vez Y parece ser que ha encontrado la manera de separar los derechos del muñeco diabólico para poder hacer así su versión Bueno, voy a leeros lo que se sabe de esta nueva versión de Chucky O esta nueva película de muñecos asesinos, que yo lo prefiero llamar así, no creo que sea un remake ni un reboot oficial Pero vamos a ver lo que se sabe y voy a leerlo para no equivocarme en nada, ¿ok? Bien, Collider asegura que se trata de un reinicio moderno involucrando a un grupo de niños al más puro estilo Stranger Things Que ahora está tan de moda Además, habrá un muñeco tecnológicamente avanzado que entra en su mundo También afirman que, aunque el nuevo muñeco puede llamarse Chucky, es posible que pueda tener otro nombre Y ahí estaría la clave La clave de separar derechos es cambiar totalmente la historia, hacer un muñeco totalmente nuevo Que no tenga nada que ver con el Chucky que conocemos Y de esta forma poder saltarse el tema de los derechos y tener su propio muñeco Sin tener que esperar a que Universal termine Porque como sabemos, Metro Golden Mayor, aunque tenga los derechos de la primera película Es Don Mancini el que tiene el control total del personaje de Chucky y de todos los personajes de la saga de Chucky Sin él, no pueden continuar una historia de Chucky o no pueden hacer una historia con Chucky Por lo tanto, tienen que buscarse la manera de que un reinicio o un remake sea totalmente diferente a lo que conocemos Y tener un nuevo muñeco asesino en sus filas Que ojo, esto puede ser bueno y puede ser malo Ya poniéndonos a imaginar en el futuro, podríamos encontrarnos ante la situación de que el nuevo Chucky Y el Chucky de siempre se enfrentasen en algún punto si las dos productoras se ponen de acuerdo Pero esto ya es mucho divagar, vamos con el tema Voy a seguir leyendo porque no quiero equivocarme La nueva versión pretende hacer un nuevo reinicio Está a punto de comenzar el rodaje en septiembre, según han comentado O sea que todo esto se ha llevado a cabo en secreto Y atención, los productores son los mismos productores de la película de IT David Katzenberg y Seth Graham Smith Lo cual son bastante buenos Además, Tyler Barton Smith, que ha escrito varios videojuegos y ha escrito Kune Fury También escribirá esta película O sea que, en cuanto a lo que hay detrás de las cámaras, está bastante bien Pero como podemos observar, no hay ningún involucrado de las películas originales en este reinicio reboot Vale, y lo que he dicho antes Es un reinicio contemporáneo con un grupo de niños Y una muñeca y un muñeco totalmente avanzado tecnológicamente Al parecer, la situación de los derechos es complicada Ya que Universal tiene los derechos para distribución de Chucky actualmente Pero como digo, la Metro ha encontrado esa forma de poder escapar de esos derechos Y crear su propio muñeco Como sabéis, Don Mancini y Universal están trabajando ahora en una serie de televisión Que según Don quiere lanzar sobre octubre del 2019 Aparte, Don Mancini está intentando trabajar también para llegar a cabo su película de Freddy vs Chucky O Chills Play on Elm Street O sea, Don Mancini obviamente no quiere quitarse el mundo que ha creado ahora con Chucky Y es normal que no esté involucrado en este reboot Que además seguramente él no se parará Si realmente han conseguido, Metro Golden Mayor, hacer este vacío legal Para poder hacer su propia película Pues, mira, seguramente puedan hacerlo Y tendríamos una película de otro muñeco asesino totalmente diferente Esto podría ser un ejemplo Por ejemplo, el juego del que hablé hace ya un tiempo en el canal El juego de Killer Doll Que estaba todo preparado Pero Universal finalmente le denegó los derechos de copyright a estos creadores Para sacar el juego y han cambiado Ahora el juego ya no se llama Chucky Sino que se llama Charlie Le han cambiado el mono, el traje, los nombres y demás Y de esta forma consiguen evitar el copyright Y consiguen no comerse una denuncia El juego saldrá igualmente con otro nombre y demás Pero sin tanta fidelidad al personaje de Chucky Porque no pueden por temas de derechos Pues creo que Metro Golden Mayor habrá hecho lo mismo Que hará un muñeco totalmente diferente Con un nombre totalmente diferente Aunque pueda asemejarse al de Chucky Y una historia totalmente diferente Ya el hecho de meter a un grupo de niños en vez de un niño Cambia un poquito Ahora veremos si se mantiene el tema del vudú O es otra cosa A lo mejor un fallo Si es un muñeco tecnológico Un fallo en el muñeco tecnológico Que decida matar a la gente O lo que sea Al estilo pequeños guerreros No lo sé, eso ya no lo sé No es cosa mía Pero esto es lo único que se sabe Que por ahora ellos van a hacer Su propia versión de Chucky Su propio Chucky Y Universal va a continuar con Don Mancini Trabajando primero en esta serie Y posiblemente en más películas después de la serie En fin Esto es lo único que os puedo informar Yo la verdad es que estoy bastante Confuso en este tema En principio la Metro no podría hacer nada O sea, no creo que sea un remake O un reinicio oficial Porque es Además sería como Es extraño Porque la Metro está participando Y colaborando con Don Mancini Universal En las últimas películas Ya que les ceden clips De la primera película En Kurs por ejemplo Les ayudaron con el flashback Y en esta última película En Kurs También se ve alguna Escena así Muy pequeñita De la primera Así que es muy raro Que ahora de golpe Decidan Dar Pum Una hostia Al Chucky de siempre Y hacemos un nuevo Chucky Yo creo sinceramente Que no será Un Chucky Así que nada Cuando haya más información Ya la traeré Ya hasta que llegamos hoy Esto es lo que se sabe Del supuesto reinicio O remake de Chucky Que yo Sigo diciendo Que simplemente es una película De un nuevo muñeco asesino De mano De Metro Golden Major Pero que veo muy complicado Que realmente sea un reinicio O remake oficial De Chucky Teniendo en cuenta Que Chucky continúa su saga En fin Cuando hayan más novedades O noticias Pues seguiré informando Y veremos Que es lo que pasa Con esto Que hay ahora creado Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dele a like Comparte Y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!